Jamás Muy muy buen día, hoy les traigo una rica receta que es una crema de vegetales Seguimos con la receta Hola, muy buen día Hoy les traigo una rica crema de vegetales que voy a hacer Obviamente ya tengo cocidos mis vegetales Ya todo está bien Y vamos a prepararla Lo primero que ocupamos es vegetales a su gusto Yo aquí tengo chayotes, tengo zanahoria, tengo elotes Tengo un poquito de chile poblano Y voy a ocupar una tercera parte de margarina, mantequilla con lo que ustedes tengan Media cucharadita de pimienta Paprika al gusto Y la sal que necesitemos Y aquí tengo media cebollita o un cuarto de cebollita más bien sería De la cebolla grande Y entonces seguimos con el procedimiento ¿Qué vamos a hacer? Vamos a picar la cebollita Voy a echar esto aquí Vamos a picar la cebollita No importa si queda grande o chiquita Vamos a picarla Porque esto lo voy a echar a freír con la mantequilla Y luego les enseño que más va a pasar Entonces ya tengo esto y nos vamos a la estufa Ya está Bueno, se me olvidó decirles que tenemos que desgranar los elotes Porque estos también los voy a freír Los saco de aquí mis elotes Y los voy a desgranar De modo que los echa a la licuadora así, ¿verdad? Bueno, ya una vez que termine de desgranar mis elotes Ahora sí pasamos a la estufa Bueno, ya tengo mi estufa Ya saben que para la mantequilla hay que ponerle un chorritito de aceite Y luego ya viene la mantequilla Porque si no ponemos el aceite La mantequilla se nos quema y se hace negra Hay que rico, hueve esta mantequilla Bueno, yo al chile poblano Lo hice a ratita También lo voy a freír aquí Los elotes Los voy a freír con la mantequilla Que rico, huele Aquí mismo voy a echar la pimienta Toda la tarja para que no se me haga tiradero Ustedes si quieren Ya después de que le echen Cuando le vayan a echar el agua Le pueden echar el agua de la cocción de las verduras O pueden este O pueden utilizar caldo de pollo Yo tengo caldo de pollo Ya que ayer hice un pollito Y lo guardé Y tengo caldo de pollo Bueno, ahí lo vamos a dejar a fuego alto Y voy a echar la cebolla Que se vayan sofriendo ahí Y cebolla también Mmm, que rico huele Se les va a antojar Claro que sí Yomi yomi Esta es una manera de darle a los niños sopa O más bien verduras Perdón Sin que se estén quejando De a mí no me gusta el chayote Ay, a mí no me gustan las calabazas A mí no me gustan las cenadurias Haciéndolo así Se me lo van a comer así Que rico Todo esto vamos a dejar que Suelte su sabor Ay, se me hizo agua la boca Que suelte su sabor Un ratito aquí Unos tres, cuatro minutos Y regreso con ustedes Bueno, ya si bien ven Ya no hay agüita Ya esto se está friendo Los elotes se están tronando Escuchen A ver ¿Sí escuchan? Bueno, el elote ya está tronando Quiere decir Que esto ya está en su punto Ahora Voy a agregarle aquí Déjenme poner una cubrior Voy, 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 voy Ahí voy, voy, voy Voy a agregar aquí Las verduras también Puede ser cualquier verdura Que a ustedes les guste Pero eso sí Con elote Cebolla Y chile poblano Para que les quede bien rico También el chile Yo les uso un chile poblano Ustedes le pueden poner Los que quieran Pero a veces pica Y entonces ahí sí Ya los niños Ya no comen Si sintieran el olor No hombre Lichísimo Esto ya nada más Es para que todos los sabores Se impregnen en la verdura Y en este momento Yo le voy a agregar la sal Eso, ustedes van poniendo Y van, nunca se pasen Porque entonces pueden Echar a perder el platillo También es a su gusto Ya que se impregno Aquí me voy a estar Otros tres minutitos Y vale la pena Hacer esta cremita Porque les va a gustar mucho Y regreso con ustedes En tres minutitos Ya pasaron los tres minutos Ya los sabores Aquí se impregnaron Y todo esto ¿Dónde está? Miren Acá está mi Licochabón Lo voy a echar A la lavadora No A la licuadora No, a la lavadora No echen más que ropa ¿Eh? Saben que a mí siempre Me anda trabando Dejo prendido aquí Para que se siga friendo No, no he apagado Porque eso que se sigue Afriendo Le va a dar más saborcito ¡Ay, qué rico! Esta sopa realmente No lleva crema Más que al final Pero se llama Crema de registrales Entonces ¿Ok? Entonces vamos a la estufa Voy a sacar todo esto Y ahora sí apago Pero no, no, no Vayan a lavarle la casualidad ¿Sí? La dejan así Regreso con ustedes Tengo mi sartén Ya lo volví a prender Voy a esperar A que caliente un poquito ¿Me escuchan? Aquí está burbujeando Es que estaba caliente Licué con el caldo Con un litro de caldo Ustedes le pueden poner más Quedó muy espesita La licué con un litro de caldo Y le eché medio cubito De consomé De pollo Eso es a su gusto Ustedes si quieren Se lo ponen Si quieren no ¿Sí? Esto Vean qué delicia Vamos a dejarlo hervir aquí Por otros tres minutitos ¡Ah! Me falta agregar la paprika Déjenme ir con una cucharita Una cucharita de café También la paprika Es a su gusto Ajá Por eso no les dije cuánto Pero esta Esta es ¡Eh! Se me cachó Bueno Era una cucharita Pensemos que eso es media Y acaba la otra media Siempre pasa, ¿no? Yo he visto videos Donde las señoras dicen Una cucharita de aceite Y se les cae Y le echan como tres Pero bueno Vamos a revolver bien esto Y les juro que el sabor ¡Wow! Bueno Ya que esto esté Dos, tres minutitos Que ya se haya sazonado Le voy a echar Lo que me quedó del caldo Que era un litro Le voy a echar Todo el litro aquí Ustedes pueden echarle De verdad El agüita de los vegetales Pero les digo Yo tenía caldito de pollo Y eso me la va a hacer Más nutritiva ¿No? Qué chico Qué chico Entonces no se les olvide Probar de sal Perfecta O sea, aquí me estoy tres minutos Y ahorita se las presento En la mesa Ay Bueno Aquí está mi platito Yo hice algunos crotones Con pan de caja Que se los voy a poner Porque a mí me gusta La pasta Con La pasta La cremita Con crotones Creo que es suficiente con eso Y le voy a poner Y le voy a poner un toque de crema Un toquecito nada más En el centro Tomo la foto Y regreso con ustedes Listo Ya tomé las fotos Voy a probar Yo lo que hago aquí Es que esta cremita La revuelvo entre todo Así Y entonces ya tengo mi cremita Con crotones Y crema ¿Cómo ven? Vamos a probar Está caliente Ay, estoy soplándole Ay, qué rica Deliciosa Y súper nutritiva Y no tiene tanta crema Y no tiene tanta grasa Pues esto ha sido todo por hoy Otra receta nutritiva de mamá Y nos vemos a la próxima Chaito Bueno, pues esta es otra rica recetita Que les comparto Con la que alimento a mis hijos Espero les guste Prepárenla Es una manera diferente De darle a los niños Los vegetales Para que los coman No se van a arrepentir Y bueno, les mando besitos A todos los que hacen Me hacen comentarios Me dicen cosas lindas Yo también los quiero mucho Mucho, mucho No se olviden de compartir De suscribirse Y nos vemos a la próxima Chaito